Somos importadora Montecarlo Motors, una empresa colombiana que desde 1998 trabaja convencida de dar lo mejor a cada cliente. Hacemos parte del sector agrícola e industrial que mueve nuestro país. Aportamos al desarrollo y la tecnificación del campo colombiano. Estar ubicados estratégicamente a lo largo del país nos permite brindar cobertura a nivel nacional, respaldados con marcas de excelente calidad y reconocida trayectoria a nivel mundial. Comercializamos repuestos para máquina agrícola e industrial, respaldando la operación de diversas marcas de motores, tractores, cosechadoras, sembradoras, implementos de preparación de tierras, retroexcavadoras, plantas eléctricas y distintos equipos de uso industrial. Brindamos soluciones por medio de nuestros equipos agrícolas, mejorando la productividad del agronegocio y calidad de vida de los usuarios. Con nuestras plantas eléctricas y el equipo de servicio técnico, instalamos y damos soporte eléctrico a cualquier tipo de proceso productivo, comercial o incluso cualquier actividad recreacional. Apostamos a la innovación y la mejora constante, generando nuevas oportunidades de crecimiento, contribuyendo al desarrollo de nuestros aliados estratégicos, manteniendo una cultura basada en el respeto, la ética, el compromiso, el servicio y la sostenibilidad que hacen parte de nuestra filosofía empresarial en cada una de las actividades. Enfrentamos constantemente grandes retos que nos permiten avanzar y tener la convicción que juntos estamos trabajando para aportar al desarrollo de nuestro país. Y esto lo hacemos con un valioso equipo de trabajo, porque detrás de cada idea y proceso, hay personas comprometidas con marcar la diferencia día a día. Trabajamos como equipo analizando el mercado y sus contextos para así estar a la vanguardia e implementar el uso de nuevas plataformas y tecnologías que faciliten la operación y se ajusten al requerimiento de los clientes. Nos aseguramos que los productos lleguen eficientemente a su destino y trabajamos para que nuestros colaboradores encuentren en nuestra empresa más que un lugar de trabajo, un espacio para crecer personal y profesionalmente. Gracias por confiar y creer en Importadora Monte Carlo Motors.